Los diarios europeos resumían el lunes en sus portadas el terremoto político ocurrido durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas. Conservadores y socialistas, los dos grandes partidos tradicionales de derecha e izquierda, que se alternaron en el poder desde 1958, quedaron fuera de la carrera. El joven europeísta y liberal de centro, Manuel Macron, ganó la elección, pero sin los votos suficientes para alcanzar el Palacio del Elicio. Disputará el balotaje del próximo 7 de mayo con la líder de extrema derecha Marine Le Pen, quien con una visión antagónica propone una salida del euro y un referéndum sobre la pertenencia de Francia a la Unión Europea. Desde el mismo lunes, ambos comienzan a prepararse de cara a un debate mano a mano y al duelo final de la contienda. Macron ya recibió el respaldo de dos de los candidatos derrotados y de dirigentes europeos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.